Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Amigos y amigas trans fans, este es Trooper y el día de hoy les traigo otra nueva revisión. Y en esta ocasión les traigo a The Plumb. Sí, The Plumb que es nada más ni nada menos que Ledford. Esa figura que ya está ahorita por los cielos los precios. Te encontrarás en Ebay 1 o 2 y son prácticamente inaccesibles. Bueno, sí te los puedes comprar, pero para un Deluxe ya es demasiado. Es absurdo el precio que están pidiendo por él. Y bueno, tenemos esta opción de Toy Factory. Este es el logotipo de Toy Factory. Ahí se los voy a mostrar para que lo vayan ubicando. Toy Factory. Ok. Ahorita ya salió otra versión, otro KO. Bueno, o va a salir otro KO. De otra compañía, no sé cuál es. Y trae más detalles. Por lo pronto, ahorita vamos a ver aquí la caja de este grupo de Toy Factory. Viene, vamos a sacarla, viene en una burbuja de este tipo, que se abren dos. Y este, trae su instructivo. Que viene de esta manera. Está Toy House Factory. Vienen ahí fotos del producto. Algo que me llamó la atención es que este cuate viene con el logotipo de Target. Y otros, ahorita lo vamos a ver. Aquí vienen algunas sugerencias en la transformación. O en modo de cómo guardar las armas. Vienen aquí abajo algunas sugerencias de combinación de las armas en modo vehículo. Trae su arma de Zumec Tech. Ahí los pasos para el armado. El armado, el transformado. El transformado. Sí, el transformado. Y pues una foto acá del producto. Muy bonita. ¿Cuál es la diferencia con el que viene? Bueno, de entrada el nuevo que viene no trae el... Este por lo que veo está... Ya vamos a traerlo a cámara. Ya fue mucho no verlo. Este por lo que veo está muy apegado al modelo oficial. Y sobre todo por los colores. Trae los colores... Es como un amarillo oscuro o café claro. O beige. Que es el que también trae la figura oficial. Otra cosa, como les mencionaba, pues es esto del sublogo. Logotipo de Target. Y acá atrás trae el logotipo de Chevrolet. Nada más que no alcanzo a ver. Y creo que no dice Chevrolet exactamente. Y aquí lo que debería ser Energizer dice Energizer. Obviamente pues para evitar problemas legales. Tomes, no sé qué marca será. No la reconozco. También acá trae otro logotipo. Y pues ahí lo vemos. Ahora, ya vamos a hablar en la figura en sí. Créanme, créanme que es... El plástico es excelente. El acabado es excelente. No tiene rebabas por ningún lado. No trae piezas flojas. Todos los aditamentos se embonan perfectamente. Vamos a irlos quitando un poquito para dejarlo. Trae todos los accesorios con los que oficialmente salió la figura. Trae su arma MecTech que también funciona muy bien. Ahí tenemos... Sale y gira... Sale la cuchilla girando. Digo, no es la gran cosa, ¿no? Pero funciona. Vamos a hacerlos por acá a un lado. Ahí está. Ah, como les decía, pues... Yo me quedé sorprendido y complacido. Ahí lo único que se escucha son las llantitas, ¿no? Que tienen un poquito de juego. Pero de ahí en fuera, todo embona a la perfección. Cuesta un poquito de trabajo transformarlo de robot a vehículo. Pero bueno, vamos a empezar a transformarlo. Y, si mal no recuerdo... Se transforma así. Levantamos. Olvide qué piezas son las que van... Sí. Se transforman primero. Bueno. Vamos a irnos con las de adelante, ¿no? No, sí, empecé con las de atrás. Ahorita mira. Bueno, es que hace rato... Bueno, no hace rato. Eh... Estas llantas se mueven, así. Jejeje. Ahí. Ahí está. Bueno, estos son... Estos forman los brazos. Ok. Eh... De acá vamos a separar... No, creo que primero... Se levanta esto. Ahí está. Ahí está. Ya desaseguramos esos. Ahora... Ahí aquí empieza el origami. Separamos estas piezas de aquí. Está... Está muy ingeniosa porque... Por ejemplo, aquí... Las piernas están ahí arriba. Las piernas son... Estas son acá arriba y tienen que quedar abajo. Los brazos están abajo y tienen que quedar arriba. O sea, tiene su... Tiene su chiste, eh. Eh... Vamos a echarlos hacia atrás estos. Vamos a bajar las piernas de una vez para que no estorben. De una vez vamos a transformar todo aquí. Echamos estas piezas hacia atrás. Ahí las piernas ya están transformadas. Ahora... Estas... Quedan... No me acuerdo si se deslizan hacia atrás. Y quedan aquí, más o menos aquí, así a esta altura. Y luego... Vamos a de una vez bajar esto. Esta cosa se levanta. De esta manera. Bajamos esto. Tiene una muesca aquí, por dentro. Tiene que sentirse como... Bueno. Con esta pieza bateé un poquito, porque... No es muy explícito el manual. Y tampoco en internet encontré alguna documentación exacta, ¿no? De cómo transformar esta pieza. Y ahorita no me está quedando a la altura para que ese poste quede... Correctamente alineado. Bueno, vamos a dejarlo ahí hasta el final. Aquí vamos a subir los brazos. Bueno, esto lo vamos a... Echar hacia adelante. Subimos esto. Y subimos esto. Las pistas giramos, lo ponemos atrás. Aquí sacamos la mano. Giramos hacia atrás esto. Ahí está. A este lado hacemos lo mismo. Giramos. Ponemos acá arriba. Ahí está. Perverso. Y los paneles de aquí... Más o menos se colapsan los de acá. No se esconde mucho el panelaje acá atrás. Pero queda ahí 2, 3. Ok. Ahora vamos a... Checar bien los... El panel de acá. Bueno. La alineación esta. Más o menos. Ok. Y estas dos piezas suben un poquito. Y queda... Quedan más o menos así. Ahora. Ahí está. No. Estos van acá. Ahí está amigos y amigas. Ledfoot finalmente. No estoy en mi... Habitual lugar de filmación. Por lo que no puedo ponerlo junto con sus hermanos. Wreckers. Pero bueno. Puedo ponerlo junto con... Hound. De... De Last Night. Para que vean el tamaño más o menos. Es un deluxe y es... Bueno. El personaje es chaparrito. Por eso es que no es... No es grande, ¿no? La pieza. Inclusive... Bueno. Pues ahí lo vemos, ¿no? Ya. Quítate de aquí. Articulaciones. Pues los brazos pueden girar completamente. Trae acá abajo un... Viene esto en un bollón. Lo que es el antebrazo. Bueno. O el brazo. Este... También puede girar completamente. El codo. Pues... Por parte de la transformación. Pues lo puede doblar. De esta manera bastante. La mano solo puede hacer esto. Que es parte de la transformación. Trae sus dedos individuales. Aunque no se pueden mover. Pero bueno. Ahí están. No trae... Eh... Articulación en la cintura. Las piernas. Pues las puede echar hacia... Vamos a mover esto. Es un mini muslo. Está muy chiquitito el muslo. Pero bueno. Puede... Ahí está la rodilla. Aquí abajo. Luego, luego. Ahí está la rodilla. Puede doblarla. Eh... Bastante... En un ángulo bastante bueno. Puede abrir. Cerrar. Eh... Por parte de la transformación. Puede levantar la pierna bastante. Eh... Los... O el pie. O los dedos de pie. Nada más son dos dedos en vez de pie. Este... Eh... Bueno. Nada más se puede mover un poquito. Hacia abajo. Y... Pues ya, ¿no? Eh... Y la cabeza, pues este... Viene en un... Pequeño bolloin que no puede subir demasiado ni bajar demasiado la cabeza. Pero... Puede girarla completamente. Trae un light piping que funciona bastante bien. Eh... Ya se le están cayendo los hombros. Y este... Pues sus accesorios los puede este... Son una, una, dos... Son tres armas. Son tres armas diferentes y unos... Eh... Estos son misiles. Son tres misiles. Trae dos de... Son... Dos piezas que traen... Eh... Misiles. Y pues... Ya al gusto del cliente, ¿no? Los podrá... Este... Eh... Los podemos poner aquí atrás, por ejemplo. Así como sugiere el... Sugiere el manual. O en su defecto, pues podemos agarrar la... El arma MECTEC. Y la podemos poner... Acá a un lado en el brazo. ¿Qué hubo? Se asustaron, ¿verdad? No, no se preocupen. Es un juguete nada más. Es inofensivo. No se preocupen. Eh... No puede sujetar... Es algo que se me hizo raro, ¿no? No puede sujetar armas en las manos. No hay manera de poner armas en las manos. Eh... Bueno. Eh... Conste que es el... El molde de... De Hasbro, ¿eh? Así que vamos a echarle la culpa a Hasbro. Pues ahí está, amigos y amigas. Eh... Este es... El... El... El Plumber, o... Mejor conocido como Leadfoot. Una opción bastante económica... Para hacerse de este personaje. Eh... No le pide... Nada... Al... A la versión oficial. Al contrario. Eh... No, es que sí... Les iba a decir que hasta está mejor. Pero pues... No tengo manera de... De comprobarlo. Pero... Recordando las figuras... Eh... De Top Spin, por ejemplo. Que sí tengo. El material... Es muy bueno en ambas... En ambas piezas. Este... Me atrevería a decir que... Son iguales. Pero bueno. Eh... Ahora sí. Pues creo que es todo por el momento. Eh... Vamos a hacerle un... Un pequeño acercamiento. Y para... Para que lo vean. Vean nomás. Que... Que bonito. Tanta bebé. Pues ahí está. Este... Muy bonita figura. La verdad es que... Me quedé muy complacido. Eh... Y pues... Eh... Es todo por el momento. Ahora sí. Bueno pues... Yo soy Trooper. Este es... Eh... The Plump. The Plump de Toy Factory. Mejor conocido como Leath Food. De... Dark of the Moon. Clase de lujo. Relux. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.